Hola a todos y bienvenidos a mi canal ACP otra vez Bueno chicos, el día de hoy estaré enseñándonos como hacer esto Básicamente del short Estoy con otra skin, estoy con otra cuenta Sub tu ACP Es lo que tenéis que hacer ahora mismo Que significa suscríbete a ACP Y bueno Os enseñaré como destrozar las Las tres bases Bueno chicos, lo que hay que hacer es No destrocéis los puentes de las bases Que normalmente cuando lo hacéis destrocéis los puentes ¿Verdad? No lo hagáis, lo que hay que hacer es Básicamente estoy en un Doom Spider-Man 4 diferente ¿Vale? No hay tiempo de espera O sea, para las armas En el normal también funciona Porque lo he probado Ahora mismo, bien Lo que hay que hacer es ir a la base Que hay que destruir Y poner una pared debajo Entonces Y luego hay que tirar la espada Para subirse Y matarte también Si es que, madre mía tío Me ha parecido demasiado abajo Y matarte Bueno, matarte Y matarte Me he hecho yo sin querer Matarme De verdad, en Roblox A ver Oh, what the fuck ¿Qué ha pasado ahí, tío? ¿Por qué me ha impulsado tan arriba? A ver No me impulses arriba A tan arriba Ah, pero si puedo volar con la espada ¿Por qué hago un fly? Vale ¡Destrozad la base! Normalmente ¿Cómo lo haríais? Pero lo importante es que tenéis que destrozar esa parte Esta parte donde está aquí Esto Hay que destrozarlo Porque si no la base Se os quedará por ahí Y será más difícil hacerlo Porque se os quedará en pie De otro De algún lado Y tenéis que volver a romperla Y será más difícil hacerlo Entonces, ahora voy a volar Hasta la base De nuevo Para comprobar que se os haya destrozado Y... Tres, dos, uno Y vamos a verlo Vale Vale, se ha destrozado completamente Esto lo voy a destrozar Y ahora iros a la otra base que queréis Ahora me voy a ir ya a la amarilla Porque estoy aquí A ver Y voy a ponerme ya Con la... Lo que básicamente viene siendo el amarillo ¿Vale? Vamos a poner la pared Destrozar esta parte Hay que destrozar Pues esto normalmente Y con un montón de bombas Porque estoy en un no cooldown Y claro Se ha caído casi todo Eso Otra vez lo voy a recordar No destrocéis los puentes Estas partes Hay que destrozarlas Porque si no luego se os quedará más en pie Y no va a ser muy chulo Y ahora Vais a... Bueno, destrozar esto Antes que nada Y la pared que habéis dejado Es mejor destrozarla Y luego Ahora vamos a hacer lo mismo Con el azul Porque es el que queda Vamos a aprovechar De tirar las... Bombitas Por aquí Tirar los misilitos Y... Seguimos con la bomba ¿No? Y ahora que estamos por aquí Oh my god Casi me muero, eh, chicos Oh no, no, no Vale Vale, 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 vale Creo que se ha quedado en pie, eh Un poquito La parte de abajo Básicamente Sí, hay una plataforma ahí abajo Hay que tirarla Básicamente Y... Destrozamos eso Vale Seguimos tirando Seguimos tirando Vale Una vez que las... Eh... Paces Se os han quedado así O sea, básicamente Sin parte de abajo Y... Eh... Básicamente con... Con el puente Lo que hay que hacer es Ir a vuestra Base Esto es importante Y tirar Una bomba A vuestro propio puente Y ahora Adiós Bases Y me voy yo con ellas Bueno, chicos Espero que os haya gustado Este tutorial El vídeo de hoy Si es así Dadle al botón rojo De suscribirse Y luego dadle a la campanita Y luego dadle a todo Para que os lleguen las notificaciones De cada nuevo vídeo Y dadle Ese buen botón de like Ahora sí ¡Mua mua! Nos vemos en el próximo vídeo Chicos Adiós